La defensa se perdone, se perdone, se perdone Por el fin de acerco a quien me obsesione Podrá que verme a soñar y hacer mi soledad Y usted perdone Por el fin de acerco a quien me obsesione Podrá que verme a soñar y hacer mi soledad Y usted perdone Se perdone El fin de acerco a quien me obsesione